Música Hola como están? En el video de hoy les quiero dar algunas ideas de que hacer con sus frascos vacíos A mi se me da mucho eso de andar guardando cositas para darles un segundo uso Y en este caso ya tengo muchísimos frascos vacíos y ya tengo que poner los guapetones Tengo de mayonesa, de mermelada, de café Pero están así todavía muy simples Música Hace tiempo a mi se me había ocurrido pues guardarlos porque hay unos frascos que están muy bonitos y decorarlos Una vez iba a regalar uno, iba a regalar este, le puse gema, se ve bonito Pero se le cayeron porque se las pegué con silicona y no funcionó Unos otros más grandes como este, a mi me gustan para meter cosas Las sierras tienen tapita y están resistentes Solamente hay que ponerlos bonitos La idea es aprovecharlos, darles un segundo uso Bueno, los materiales que vamos a necesitar para decorar nuestros frasquitos Pues son los que ustedes quieran, pero yo les voy a decorar uno con flor, a ver como queda Con flores Tengo florecitas chiquitas, vamos a ver que tal se ven Necesitamos listón Yo tengo varios listones Pero pueden ocupar el que quieran Yo me hago mis adornos navideños Entonces tengo mucho material, voy a usarlo Tengo también gemas Las gemas son estas cositas bonitas como de vidrio Bueno, se me ocurrió también hacer un frasquito decorado con pompones, a ver que tal queda Los pompones son estas bolitas Tengo pinturas, también voy a hacer ya, ya sé como voy a hacer mis especieros Este material que tengo aquí, lo he ido coleccionando durante mucho tiempo Como verán, me gustan las manualidades También tengo pintura, tengo pintura acrílica También compré pintura de pizarrón Pintura para pizarrón negra Para pintar mis frasquitos de vidrio Bueno, para empezar tenemos que tener nuestros frascos limpios Los míos, como verán, todavía tienen la etiqueta Entonces hay que lavarlos, hay que lavarlos bien Tienen que quedar limpios como este que tengo aquí Así los biencitos, bien lavaditos Hay que quitarles las etiquetas, como ya les dije Como se quitan las etiquetas Con agua caliente, póngalos a remojar y se quitan Hay algunas que se quitan fácil, pero si se ponen rebeldes Póngalos a remojar en agua caliente El primer modelo que vamos a hacer va a ser para los especieros Yo corté uno de listón de yute, que es esto Y se lo voy a pegar alrededor de mi frasco ya limpio De esta forma Pero Le voy a escribir el nombre de la especia Por ejemplo voy a poner pimienta, clavo y no sé, canela La tapita Las tapitas las voy a pintar con pintura acrílica, color, menta Porque me gusta La siguiente idea es con pegamento extra fuerte y pompones forrar este frasquito Chukmang, salen de la tarde Gracias por ver el video. Y aquí quedaron nuestros frasquitos decorados. Aquí está el antes y el después. Se ven bonitos. Yo tengo clavo, pimienta, orégano, comino y canela. Acá atrás tengo el que hice con flores, el antes y el después. En este de pepinillos, no sé si se acuerden, lo que hice fue ponerle pintura para pizarro. Podemos escribirle lo que queramos ahí. Yo voy a poner chía aquí, entonces le voy a escribir chía con gis blanco. Quedó bonito. Y la tapa también, la pinté. Y este es el después de este mismo bote. Le puse un plástico que es autoadherible. Y le pinté la tapita. Está bien lindo. Y es súper fácil este. Se vuelve el más fácil de todos. A este le puse una cinta, un listón de este tono que me gustó. Y está lindo. También le pinté la tapa. Ahora este de bomboncitos es el antes y el después. Bueno, es una mayonesa más grande. Le pinté la tapa también. Y así quedó un esponjadito. Pues así quedaron nuestros frascos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Que reutilicen las cosas que puedan reutilizar. Muchas, 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 muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, no olviden suscribirse. Acá abajo hay un recuadro rojo que dice suscribirse. Suscríbanse. Solamente les piden su correo y nada más. Es completamente gratis. En sus comentarios también acá abajo del video. Y denle me gusta si es que este video les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.